Vamos a conversar con Blanca Rojas, ejecutiva de ventas del Grupo Condor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Melissa. Muy contentos de poder estar acá en la cuarta edición de Expo Máquinas con todos nuestros productos en Condor Sassy. ¿Qué presentaron en esta edición? Sí, estamos con nuestros camiones de la línea Mercedes-Benz, también Fuso, y como es la cuarta edición de la Expo Máquinas, nos dimos cuenta que ahora estamos más conectados con nuestros clientes en este tipo de expo, que es la Expo Máquinas. Estamos muy contentos de poder llegar directamente a los clientes y que ellos puedan entender que en Condor, además de vender los camiones, nosotros también vendemos justamente ya una solución integral, que es el camión con el implemento que sería el equipamiento, por ejemplo, volquete, mixer y demás. Y aparte de eso, lo más importante que son los repuestos, que ellos puedan estar cerca de nosotros, cerca de ellos y que puedan ver que nosotros contamos con un stop bastante completo de los repuestos. Y, por supuesto, también la línea de lubricantes, que conocemos que es el mejor lubricante hoy en día en Paraguay que estamos disponiendo, que es Shell. ¿Cómo hacen las personas interesadas en contactar con el Grupo Condor? Los clientes pueden contactarnos a través de las redes sociales como Facebook y también nuestra página web de Condor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.